Toda la alegría comenzó, y vamos a toda la alegría comenzó, comenzó. Sí, mi amor. Nos encontramos esta tarde maravillosa aquí en Chocica con este sol esplendoroso, con ese Cristo blanco que nos ilumina, que nos alumbra, que nos mira con fe, con nuestro querido amigo Pepe Torres, que nos viene a hacer esta tarde una tertulia maravillosa. Pepito, buenas tardes. Buenas tardes, Esther, con mucho cariño, después de poco tiempo lo hemos visto. Nos sobra tiempo, Pepe, para seguir enseñando y haciendo esta producción tan, tan bonita, Pepe Torres y las nuevas voces de la canción criolla. ¿Cómo así, Pepe, sigues apostando por los jóvenes, por nuestra música, tú tan grande guitarrista? Bueno, este año se cumplen 42 años que yo enseño música a jóvenes, casi siempre jóvenes, y sobre todo la música peruana, todos los estilos de tocar la música peruana, la música negra. En realidad, pues, mi labor docente sigue y yo aposto por los jóvenes, sobre todo por los que tienen talento y hay que darles una oportunidad, sobre todo para que entren a nuestra música, que queremos tanto. Tú sabes cómo desde abajo nosotros nos hemos forjado y ahora hay que darle un aliciente a los jóvenes para que también pasen a formar parte de ese grupo humano que cultiva y le guste la música nuestra. Pero vos, Pepe, Pepe Torres, con ese cariño tan grande que hablas sobre los niños, sobre tu pasión por la música criolla, que es la misma que siento yo, y como dice, hemos empezado de abajo y hemos tocado muchas puertas. Creo que estos niños merecen, ya que usted está en un lugar de privilegio, el apoyo que les están dando. Sí, gracias a Dios, tenemos una sala de grabación, aprovechamos, y como ellas son ganadores de concurso, las dos son ganadores de concurso. Entonces, Amy, por ejemplo, ganó en el Callao el concurso Oscar Avilés el año pasado, y Emily ganó en vías extremas en el Canal 9, dos ganadoras, había que dar la oportunidad. Toma mientas, estamos de ganadores, nada más. Pepe, con un ganador como usted, imagínese esas voces, cómo no se van a lucir. Vamos a invitar a Amy para que nos haga el primer tema de esta tertulia maravillosa con estos niños, de verdad que nos llenan de orgullo. Vamos, Amy. Esta canción va con mucho cariño a todos. Yo nací en una tierra lejana, pero llevo en mis venas el sol. Que glorioso alumbró la mañana que esta tierra mis ojos miró. He crecido sintiendo el murmullo de las aguas del río hablador, Y aprendí escuchando su arrullo. Sentí por Lima tanto amor, y aprendí escuchando su arrullo. Sentí por Lima tanto amor, por eso al escuchar la marinera al mar, es la guitarra del jamón. Siento como una voz que me grita, pero dentro del corazón. Y este vals que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud. Y ponerle por nombre querido soy peruana que viva el Perú. Y ponerle por nombre querido soy peruana que viva el Perú. Orgullosamente peruana que viva el Perú señores. Por eso al escuchar la marinera al mar, es la guitarra del cajón. Siento como una voz que viva el Perú. Siento como una voz que me grita, pero dentro del corazón. Y ese vals que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud. Y ponerle por nombre querido soy peruana que viva el Perú. Y ponerle por nombre querido soy peruana que viva el Perú. carb 종on. Amo. Mujer, rescate a mi Ortiz. Y ponerle por nombre querido soy peruana. Oye, Alexis, estás tocando de la Cheche Colet, papacito lindo. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Gracias, papacito. Me llamas Esther, es como tu padre. Qué lindo, me siento en familia. Ángeles, él está dentro de los jóvenes... Ya no está tan... Ah, no está tan chiquito Ángeles. Acá tenemos a Amy, pero... ...¿qué te parece esta labor que está realizando tu papá? Bueno, extraordinario. Yo conocí, gracias por intermedio de mi padre, a Amy, a Emily, que ahora va a interpretar también. Y bueno, son extraordinarios talentos. En el Perú hay, en realidad, muchísimo talento que explotar, ¿no? Sí, pues yo creo que debemos atraerlos más a nuestra música, a nuestra cultura inmaterial. Pepe, porque vemos a muchos chiquitos que parecen grandecitos, bien arregladitos cantando sus baladas, pero creo que tienen talento para hacer nuestra música primero. Nuestra música tiene mensaje, te das cuenta. Todos los temas son como poemas. Por eso yo creo que ahora que a la juventud, que a los niños les gustan los temas, van a tomar conciencia y se va a enriquecer nuestra música. Yo creo que es totalmente cierto. Este tema de Boris Sackerman, este viejo maravilloso a quien ambos contó. Un beso para ti, Boris, mi viejo lindo que viene de la Rumanía a sentirse más peruano que todos los peruanos y hacer este balz hermoso, Pepe. Imagínate qué amor tiene el Perú que hasta ahora vive acá. Es un hombre, un empresario talentoso, pero ama al Perú como todos los peruanos amamos. Bueno, Pepito, sé que tienes una sala de grabaciones donde estás haciendo estos hermosos discos con gente talentosa. Y puesto para que todos los artistas lleguen allá. Pepe está perdiendo los papeles. Un ratito, ya, muy bien, los acabas de encontrar. Pepe, ¿qué tal tu sala de grabaciones, hijo? Está al servicio de todos los que quieran ir. Va a haber una tarifa plana para todos los jóvenes que quieran grabar. Y el apoyo nuestro, sobre todo, el asesoramiento que le podemos dar para que ellos desarrollen. Ah, qué lindo. Bueno, vamos a invitar a Emily y a Luisito, ¿no? Los dos van a cantar a dúo. A ver, vamos a ver, chicos, pasen adelante. Y dice así. Cosechando mis mares, sembrando mi tierra, yo quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del inca quien se ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso...